Desde la Federación Española de Sordoceguera hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que nos acompañe el lunes 17 de junio a las 4 de la tarde en el Congreso de los Diputados en el acto que organizamos bajo el nombre MAPA 2024 de la Sordoceguera en España y propuestas de futuro. Desde FESOCE queremos explicar el estado actual de las personas con sordoceguera en España con el objetivo de marcar las líneas de actuación para el futuro de la atención a este colectivo. Es un acto abierto al público general, solo necesitas reservar tu plaza para venir y darnos tu apoyo. En la descripción encontrarás el enlace con toda la información. Gracias.